bueno entonces seguimos con música vamos con un tema muy sabroso que hicieron los los ruiseñores no los ruiseñores de santander no los alegres de santander y esto que hice para todas las rositas linda rosita y suenan así linda rosa yo te quiero con el alma y te adoro con mi vida y con mi ser porque rosita eres lo que yo más quiero en esta tierra que llamamos Santander porque rosita eres lo que yo más quiero en esta tierra que llamamos Santander si yo me voy yo nunca me olvidaré porque en mi pecho yo siempre te llevaré pero regreso solo pensando en tus besos porque rosita siempre será mi querer pero regreso solo pensando en tus besos porque rosita siempre será mi querer mi linda rosa no me vayas a olvidar después de empezar engañar mi corazón porque te adoro mi linda rosa querida rosita linda para ti será mi amor porque te adoro mi linda rosa querida rosita linda para ti será mi amor y que me alegro de mi linda rosa y que te adoro mi linda rosa y que te adoro y que te adoro y que te adoro que te adoro y que te adoro